Noticias con el presidente Iván Duque, que hizo un llamado a las empresas extranjeras para que inviertan en nuestro país, que Colombia, dice él, tiene un futuro prometedor y de allí resaltó la importancia de tener un sistema tributario competitivo. El aumento en las exportaciones fue uno de los salvavidas que tuvo Colombia en medio de la crisis por el COVID-19. En este sentido, durante la macro rueda virtual de la reactivación, el presidente Iván Duque instó a las empresas extranjeras para que inviertan en el país. Este es el momento de invertir en Colombia, un país con estabilidad institucional, con una democracia consolidada, con una política de protección de la inversión privada. Aseguró el mandatario que Colombia salió a flote de la tormenta económica que generó la pandemia gracias a los programas sociales que, según el jefe de Estado, deben seguir siendo financiados. Nosotros vemos que hay un horizonte de largo plazo que es prometedor. Sí y solo sí, también acompañamos estas medidas con la estabilización de nuestras finanzas públicas, teniendo un sistema tributario competitivo basado en los tres principios de nuestra Constitución, equidad, progresividad y eficiencia. En su edición número 85, la macro rueda de negocios reunirá a mil compañías de 62 países, esta vez de manera virtual, con cerca de 2.000 empresas nacionales, para dinamizar las exportaciones no mineras del país en el marco del Plan de la Reactivación Económica.